Vámonos, niñas, que ya hay que empezar. Pues, ¿tú a qué hora llegas, profe? A las 5 de la mañana. Pues, a mí mi mamá me despierta a las 6 de la mañana. ¿Y siempre se ha levantado hasta ahora, profe? Pues, desde que me acuerdo. Mi papá dice que a él también le diste clases de gol cuando estaba chiquito. ¿Pues, qué trabajas aquí desde que hicieron el campestre? Pues, no desde que lo hicieron, pero sí desde hace mucho. Pues, ¿desde cuándo existe el campestre? Pues, miren, muchachos, les puedo platicar, pero vamos tirándole porque se nos hace tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! Les voy a platicar. Fue por allá por 1956, hace más de 60 años, en donde un grupo de amigos apasionados del golf se juntaban en un campo improvisado en Ábalos, donde jugaban cuando el trabajo les permitía. Y en una de esas ocasiones no les dejaron quedarse los americanos que trabajaban en esa planta. Y así decidieron juntarse para concretar su primer consejo, el primer paso para crear su propio club. Lo conformaban Carlos de Anda como presidente, Jesús Espinosa como secretario, y Jaime Crill como tesorero. ¿Entonces todavía no había club? No, lo tenían que construir todavía. ¿Y qué pasó? Pues primero debían elegir el lugar en el que lo harían, y al mismo tiempo conseguir el dinero. ¿Y entonces el campestre no iba a ser aquí? Se vieron muchas posibilidades. Entre las más consideradas fue las Quintas Carolinas. Pero el dueño de aquel entonces prefirió que no fuera ahí. Otro lugar que fue considerado fue donde está el Panteón Jardín, pero era muy plano el terreno ahí. ¡Qué miedo jugar en un panteón! Pues no tenemos de qué preocuparnos. Gracias a la familia Elías Miller, se construyeron en estos terrenos de su propiedad, aunque en aquellos entonces estaban muy retirados de la ciudad. ¿Retirados? Sí, de hecho, el campestre tuvo que hacer muchos esfuerzos para construir dos kilómetros y medio de carretera, la cual llegaría hasta sus arcos de la entrada. Pero fue necesario, ya que estos terrenos tenían la formación idónea para un campo de golf. ¿Y qué tan grande era el terreno? 100 hectáreas, que fueron donadas en enero de 1956. Pero no fue hasta que inició su construcción al año siguiente, en 1957, que se tomaría como referencia para establecer la edad del club. ¿Y cómo empezaron a regar para que quisiera el pasto? No fue tan sencillo. Primero tuvieron que encontrar agua en el predio. De otra forma, no podían comenzar con la inversión. Dicen que fue don Jesús Almeida quien lanzó una piedra por arriba de sus hombros y así decidieron dónde perforar el pozo. ¿Y entonces dónde sacaron el dinero para construir el club? Mientras presidía el consejo don Eloy S. Ballina García, se acordó que la inversión inicial fuera por un total de 5 millones de pesos, según fueran liberadas las acciones. ¿Entonces el terreno tenía la forma del campo? No, de hecho, hubo que mover 36 mil metros cúbicos de tierra, la mayoría traída de la zona de Ábalos, ya que era tierra más fértil. Se sembraron las primeras 17 hectáreas de pasto, que completarían los primeros hoyos del campo. El encargado de diseñarlo fue Percy Clifford, muy conocido por sus diseños de campos de golf. Y el primer green keeper se llamaba Dimas. ¿Y qué fue lo primero que construyeron? El campo y un caddy house nada más, pero pronto seguirían con la casa club, que incluía el comedor, la cocina, un bar, la alberca y los vestidores. En junio de 1960 se inauguró formalmente lo que sería la nueva sección del campestre. Los niños estaban fascinados con la alberca. Pero el gol siempre ha sido lo nuestro, ¿verdad, profe? Sí, de hecho venía gente de Torreón, de Ciudad Juárez, de El Paso, a competir a nuestro club. En el torneo anual, el torneo de Cádiz y el torneo Carta Blanca. El Plano de Cádiz y el torneo Carta Blanca. Buena hola Andy Buen tiro Ojalá fuera hauling one De hecho, el primer hauling one en este club Lo hizo Leoncio Espinosa ¿Y qué otros deportes se practicaban desde entonces? Había natación, hípico y tenis ¿Y entonces había mucha gente trabajando en el club? Pues mira, en 1968 contaba con 26 empleados Comparado con el día de hoy que cuenta con más de 150 empleados ¿Y no había entonces otros clubes deportivos? Sí, de hecho, por esos mismos años El club deportivo Foreign, que no pasaba por un buen momento económico se fusionó a nuestro club Y todas sus acciones y pasivos pasaron a formar parte del campestre De hecho, gracias a esta fusión se pudo ampliar el club y construir sus nuevos edificios La verdad es que está más grande y con más actividades está mejor que nunca Sí, así es ¿Y saben algo, muchachos? Les debemos mucho a todos los socios a los comités pero sobre todo a los presidentes del club que durante tanto tiempo han hecho su mayor esfuerzo por mejorar el club sobre todo en estos últimos años El club en 60 años ha logrado consolidarse como un lugar muy importante para la comunidad chihuahuense El campo de gol ha sido y sigue siendo el principal motivo de existencia del campestre Pero son las familias, los deportistas y el personal del club quienes lo hacen un lugar perfecto para el convivio y el desarrollo de actividades deportivas y punto de referencia de la sociedad chihuahuense Qué poético, profe ¿Qué pasó, campeones? ¿Cómo vamos? Muy bien, muy buenos, muchachos Bueno, muchachos, hay que apurarnos ya para celebrar el 60 aniversario del Club Campestre de Chihuahua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!